La Galería de la Reina, Queen's Gallery del Palacio de Buckingham, presenta 300 años de vínculos entre Rusia y Gran Bretaña a través del arte. Lazos que se hicieron más fuertes con bodas entre miembros de la familia imperial rusa Los Romanov y la familia real británica. La exposición Rusia, Realeza y Los Romanov, explora los vínculos entre la realeza británica y la rusa a través de pinturas, joyas Fabergé, muebles, acuarelas y diversos regalos diplomáticos. Una de las salas presenta el famoso cuadro del danés Tuxen del matrimonio de la princesa inglesa Alejandra, nieta de la reina Victoria, con el zar Nicolás II. Los lazos anglorrusos comenzaron con la visita a Londres en 1698 de Pedro el Grande, el primer zar ruso en pisar suelo inglés. Antes de su partida, el zar le regaló al rey Guillermo un retrato del pintor de las cortes inglesas, Godfrey Neller. Las piezas de arte y los regalos diplomáticos muestran el afecto que reinó hasta la ejecución del zar Nicolás II y su familia el 17 de julio de 1918. Tras la ejecución de la familia imperial rusa, la reina María se dedicó a conformar la colección de regalos rusos que actualmente forman parte del fideicomiso de la colección real Royal Collection Trust. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.